El día de la muerte Como parte de los festejos del Día de la Mujer, Motiva Asamblea Regional, organizó el foro de mujeres exitosas que tuvo lugar en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se prevé que este año y medio que falta para que termine la gestión del presidente municipal de Querétaro, la ciudad esté repleta de diversas obras públicas. Les recordamos que nos encontramos en Facebook como Intersecciones, estamos en Twitter como Arroba Intersección TV o nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube donde estamos, bueno, pues cada semana subiendo todas estas notas que componen a este programa. Y es que comenzando con la información de esta semana, nuestra compañera Alejandra Sánchez salió a las calles a esta sección que se llama Yo Protesto, en la cual le preguntamos a las personas respecto al 8 de marzo, día internacional en el cual, bueno, se conmemora a la mujer. Un 8 de marzo de 1908 en Nueva York, una fábrica textil se quemó, dejando muertas a 146 trabajadoras textiles, debido a quemaduras, derrumbes e inhalación de humo. Ellas permanecían encerradas en una forma de protestar por las condiciones laborales injustas en que se encontraban. En años anteriores, marzo ya había sido un mes de protestas encabezadas por obreras textiles, y tiempo después, esta fecha fue propuesta como Día Internacional de la Mujer para conmemorar las luchas de las trabajadoras. A más de 100 años, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Yo la veo muy por encima, hace falta más apoyo, hace falta más información, que cuando una mujer necesita estar en una situación difícil, el apoyo de autoridades, el apoyo de instituciones, sea más amplia. En mi caso personal, pasé por una situación difícil y realmente la postura de las autoridades y las instituciones es muy humillante para uno. Y es por eso que no hay denuncia de nuestra parte, por lo mismo que no nos sentimos en confianza, hace falta que nos den más confianza. En los últimos años y con el apoyo de las redes sociales se han implementado las demandas y cuestionamientos sobre la equidad de género, sobre todo en un país como México, que día a día registra desapariciones forzadas y feminicidios, además de violencia y acoso laboral. Pues que está bien que sea para igual de derechos, en igualdades de todo, porque desgraciadamente la mujer trabaja más o trabaja igual que el hombre y los sueldos siempre han sido más bajos. No es a nivel México, es a nivel mundial. Desgraciadamente eso ya tiene toda la historia, ¿no? Y ahorita ya son otros tiempos y la mujer tiene la misma fuerza, a lo mejor hasta más capacidades, es más tenaz. Pero mi hijo es un país machista que no nos negamos a reconocer el poderío de la mujer, a lo mejor por miedo de que nos rebase. Pues yo creo que hoy en día ni siquiera se debería celebrar un Día Internacional de la Mujer, no porque no lo merezca, no algo así. Pero creo que la mujer ya debería tener desde hace mucho tiempo un lugar, el mismo lugar que tenemos todos en la sociedad. Hoy en día creo que debemos saber todos y estar conscientes de que la mujer es igual de importante que cualquier persona. Pues también porque no hay un Día del Hombre, un Día de... o sea, yo no le apuesto a ningún género, pero pues sí creo en la igualdad y creo que todos somos iguales. Y no solo por mañana o por el Día Internacional de la Mujer, sino todos los días deberíamos tener eso en cuenta y conmemorarlo. Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer es polémico, puesto que para algunos, en términos de igualdad, no debería haber distinciones ni fechas específicas. Para otros, estos días siguen siendo importantes para visibilizar que aún falta mucho para hacer, para que las mujeres logren vivir sin miedo y de manera justa. Con imágenes de Arely Rodríguez, informo para Intersecciones, Alejandra Sánchez. Como parte, en el marco de estos festejos, por el 8 de marzo, por estas conmemoraciones que hubo en Querétaro, bueno, la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Fernando Díaz Ramírez, tuvo un evento que fue titulado Mujeres Exitosas. Vamos con esta información que nos ofrece nuestra compañera Alexandra Ramírez. La Asamblea Regional Motiva organizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Foro de Mujeres Exitosas, el cual tuvo como sede el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante el acto, Blanca Estela Gutiérrez Grajeda, titular de la Secretaría Particular de Rectoría, habló de cómo las noticias sobre cadáveres encontrados ya no llaman la atención de la población, porque nos hemos acostumbrado a la mentira, a la corrupción y al engaño, por lo que destacó es la labor de los jóvenes levantar el país. Acentuó también Gutiérrez Grajeda que el papel de la mujer en la actualidad ha logrado cobrar protagonismo, pues hay cada vez más mujeres que se están abriendo paso en diversas labores en las que era común que realizaran hombres. Aclaró que, aunque los retos para las mujeres son muchos, puede lograr lo que se imponga. Por su parte, Rosa María Vázquez Cabrera, directora de la Escuela de Bachilleres, destacó que el papel de la mujer es multifuncional, pues la mujer está presente en varios ámbitos de la vida cotidiana, sin descuidar alguna de las labores que realiza. Vázquez Cabrera consideró que tanto hombres como mujeres tienen que contribuir con acciones para mejorar la realidad del país. Denunció que la diferencia entre el discurso y la realidad es enorme para la mujer. En el foro se contó con la presencia de Gisela Ponce, piloto profesional, Emma Carretero, arquitecta, Mariana Achirico, bióloga, además de que tuvo el propósito de destacar la labor de las ponentes, así como de la trayectoria que cada una ha recorrido para ser las mujeres que son hoy. También se reconoció el papel de la mujer en la actualidad. La realidad de la mujer mexicana debe cambiar, y día a día mujeres como Gisela Ponce, Emma Carretero, Mariana Achirico y Aleida Quintana luchan por este cambio desde sus profesiones y actividades. Con imágenes de Arturo González, reportó para Intersecciones, Alexandra Ramírez. Muchas gracias a mi compañera Alexandra Ramírez por esta información. Vamos a ir con esta nota ahora de nuestro compañero Esteban Goñi. Todo esto sigue estando enmarcado en el 8 de marzo, en el cual, bueno, pues una compañera de la Facultad de Derecho ofrece romper los moldes tradicionales de género, siendo sumamente exitosa en el ámbito futbolístico. Vamos con esta información. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, entrevistamos a Polet López Pacheco, deportista que forma parte del equipo femenil de fútbol-soccer de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien junto a sus compañeras ha conseguido grandes logros. Polet se desempeña en el campo de juego como defensa central y nos platica cómo es que al igual que muchas personas en este país, se volvió aficionada al fútbol, y lo que significa para una mujer desarrollarse en una actividad que por muchos años estuvo dominada por los hombres. Sí, bueno, al principio cuando empecé a jugar, sí era muy así como que los niños decían, ay no, es que si me acerco a ella va a llorar, o cosas así. Entonces eso sí llegaba y te molestaba, ¿no? Pero después de eso empezó a hacerse como que más popular el fútbol entre mujeres, pero todos lo tomaban así como nada de serio, de ay, pegas como niña, de ay, y cuando la verdad no es algo así. Aunque a Polet le ha gustado el fútbol desde pequeña, fue hasta que ingresó a la UAC que encorcionó en esta actividad deportiva. Además nos platicó algunos de sus logros y cuáles son sus futbolistas favoritos, que, a decir de ella, causaron inspiración en su trayectoria como deportista. Que me guste, bueno, siempre me gustó Puyol, siempre fue así como, wow. Y también de México siempre fue Fernando Arce, siempre, ajá, en sus mejores momentos. Por último, Polet envió el siguiente mensaje a las mujeres que tienen inquietud de hacer del fútbol una actividad más en sus vidas, y es que entren sin miedo al deporte, sobre todo al fútbol, ya que es hermoso por tanta pasión que involucra. Con imágenes de Arturo González, reportó para Intersecciones, Esteban Goñi. Muchas gracias a mi compañero Esteban Goñi por esta información. Con esta nota, bueno, cerramos este ciclo de notas en torno al 8 de marzo, porque es importante recordar la fecha del 8 de marzo. Recordemos que a lo largo de la historia, bueno, el aporte de las diferentes mujeres para el progreso, para la ciencia, para el bienestar de la misma humanidad ha sido en gran parte invisibilizado por este tradicional machismo que apenas en el siglo XXI estamos intentando romper. Desafortunadamente, bueno, las cifras hoy en día indica que todavía no existe una igualdad efectiva entre ambos géneros. Por un lado, tenemos, pues, algunos datos estadísticos que nos pueden dar un poco de luz al respecto. Las mujeres que son casadas ganan hasta un 30% menos que los varones. En Querétaro tenemos una alarmante cifra de más de 50 feminicidios en los últimos años. Y, bueno, desafortunadamente, en ese mismo rubro, México es uno de los países tristemente célebres, ya que somos, de cierta manera, la capital del feminicidio en toda Latinoamérica. Estas cifras, que son preocupantes, solamente se pueden abordar a través de la denuncia pública de estas situaciones que son parte de la opresión generalizada que existe todavía hoy en día a la mujer. Estamos hablando en cifras macro, pero también en lo micro, en la cotidianidad. Bueno, las mujeres son violentadas en las calles, son acosadas en las noches, en el transporte público. Todavía se tienen que hacer algunos programas públicos de separación de hombres y mujeres en los mismos transportes. Para que exista una mayor seguridad hacia ellas. Esto sin hablar también del mismo sesgo que se pueden tener en algunas zonas rurales para que las mujeres puedan acceder a los estudios. En algunas zonas, aquí mismo en Querétaro, tradicionalmente el trabajo de acarrear agua en zonas donde evidentemente no hay agua entubada, bueno, le pertenece ese trabajo, ese rol a las mujeres. Esto evita que muchas de ellas asistan a la universidad, a la escuela, a la primaria, a la secundaria y que aprendan, bueno, pues a leer, a escribir y evidentemente con ello, pues se les está condenando a una vida de dependencia de los maridos. Es por eso que es tan importante en este día no señalarlo como una felicitación hacia las mujeres por ser las flores más hermosas y las divas que nos inspiran a los hombres, sino al contrario, señalar que no se ha logrado esta igualdad, esta equidad entre ambos géneros y de que todavía hoy en día a las mujeres al decirse que son musas, bueno, se les invisibiliza en su trabajo también científico. Se les dice que no son capaces de ellas mismas crear obras. Porque si recordamos un poco los estereotipos que existen en torno a los hombres y a las mujeres, a los hombres jamás se nos dice que somos las flores más hermosas de la región o que nosotros somos divos e inspiradores, porque tradicionalmente el hombre era el encargado de elaborar, pues digamos, de llevar a cabo grandes procesos científicos o poder dedicarse al arte. A lo largo de la historia de la humanidad, y eso es parte importante del 8 de marzo, de recordar estos episodios, bueno, muchas mujeres incluso tuvieron que firmar sus obras artísticas, sus libros escritos, sus notas periodísticas con seudónimos masculinos o pedirle a sus esposos que firmaran por ellas. Hoy en día todavía existe este mito de que los hombres construyeron gran parte de la historia de la humanidad y las mujeres fueron mera compañía doméstica. Esto además de ser un absurdo, limita todavía hoy en día a las mujeres a que puedan acceder a estos otros espacios y su trabajo sea tan reconocido, tan valioso como el de cualquier hombre. Se realizaron marchas en todo el mundo bajo el lema de Si paramos nosotras para el mundo, una situación totalmente verdadera. Recordemos que según los datos estadísticos en México, las mujeres son una mayoría frente a los varones. Y, bueno, estas marchas tuvieron como objeto expresar estas inequidades. Lamentablemente, en estas mismas marchas todavía hubo algunos conatos de violencia ejercidos particularmente por sectores conservadores. En Argentina hubo mujeres detenidas, en México hubo en la marcha mujeres golpeadas por mismos compañeros que habían ido a estas marchas. En fin, vamos a seguir teniendo esta nota. Vamos a tratar de, como medios de comunicación, también hacernos cargo de la importancia de lograr esta equidad. Podemos colaborar en nuestra cotidianidad, una no invisibilizando el trabajo de nuestras compañeras. Los hombres podemos ser aliados en el momento en el cual vemos una situación de violencia, notamos que alguna chica está siendo acosada. Bueno, levantar la voz siempre va a permitir que se superen ese tipo de situaciones. Y, por supuesto, podemos empezar a trabajar con el lenguaje incluyente porque recordemos que, como bien dicen las compañeras, lo que no se nombra no existe. Pero, bueno, se nos acaba el tiempo de esta primera parte. Vamos a tener que ir a un ligero corte. Les recordamos que nos encontramos en Facebook como Intersecciones. Estamos en Twitter como Arroba Intersección TV. O nos pueden encontrar en el canal de YouTube en todas estas notas que acaban de ver y también todas las que están por venir después de estos instantes. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Gracias por ver el video. 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 Y ya volvimos a este programa que es Intersecciones, Información y Movimiento. Les recordamos que estamos esperando sus comentarios a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues esperemos que nos escriban por ahí algunas cosas en Facebook, estamos como Intersecciones, estamos también en Twitter como Arroba Intersección TV o en nuestro canal de YouTube donde si no les gusta este programa pueden picarle y hacer su crítica extensa que seguramente estaremos leyendo y estaremos tratando de retomar pues la agenda informativa para que podamos construirla entre todos y todas. Continuando con la información, mi compañera Andrea Torres nos presenta esta nota sobre las obras públicas que tanto amamos y detestamos por el tráfico que causan aquí en la ciudad de Querétaro. Vamos con la información. A casi un año y medio de que termine el periodo del presidente municipal de la capital queretana, Marcos Aguilar, el proyecto de modernización de la ciudad apunta que va a estar a tope, es decir, que las obras públicas que se están realizando en la ciudad de Querétaro continuarán en las próximas fechas. Hasta el momento se está interviniendo el Centro Histórico junto con Prolongación Bernardo Quintana y Paseo Montpany. El coordinador de la maestría en vías terrestres de la Universidad Autónoma de Querétaro, Saúl Obregón Biosca, nos comenta al respecto de la intervención en Ezequiel Montes, que ha sido detenido por los colonos del Centro Histórico, quienes argumentan que no tienen trazado los ejes alternos. Y acerca de Montpany, que es un error. Fue desde el martes 21 de febrero cuando empezaron los trabajos en la calle de Ezequiel Montes, tramo que comprende desde Avenida Universidad hasta Avenida Ignacia Zaragoza, y se prevé que termine el 21 de julio del presente año. Dicha intervención ha reducido la circulación vehicular a un carril. Además, se contempla que podría realizarse una intervención en la carretera a Clacote, ello siempre y cuando se consigan recursos federales a más tardar a mediados de abril, lo cual significa que la ciudad de Querétaro no estará exenta de este tipo de obras, por lo cual hay que extremar precauciones buscando rutas alternas. Con imágenes de Gipsan Villa Gómez, informó para Intersecciones, Andrea Torres. Muchas gracias a mi compañera Andrea Torres por esta información. Vamos a tratar de hacer un hilo o trazar un hilo entre algunas notas que ya hemos presentado, y esta información reciente junto con la nueva que se va acumulando en torno a la particular situación de la obra pública, que podríamos señalar no nada más ocurre aquí en el Estado, sino es un fenómeno que lamentablemente ocurre a nivel nacional. Los escándalos que han transcurrido en la administración de Enrique Peña Nieto tienen mucho que ver con la licitación de las obras públicas, desde el caso del asunto IGA, que es la Casa Blanca, que fueron quienes les construyeron, cedieron, donaron o prestaron a la pareja presidencial, pero también por los escándalos de corrupción que hubo en torno al tren México-Querétaro, que finalmente esa concesión acabó revocándose por existir un tráfico de influencias o un posible apoyo gubernamental a un contratista en específico. Bueno, este fenómeno que vemos en lo macro también ocurre en lo micro. Aquí en el Estado, desafortunadamente, bueno, pues campaña tras campaña vemos un dispendio de recursos, la mayor parte de los votos no son ganados de forma limpia, sino se compran, y la pregunta es de dónde viene ese dinero. Pero bueno, lamentablemente, la cultura de la corrupción, la cultura de la impunidad, hace que muchos políticos previamente negocien con algunos contratistas para otorgarles obra pública durante las administraciones. Pero una vez que se entrega la obra pública, también existe un apoyo económico a los funcionarios en turno, bueno, que se prestan a hacer estas obras. Lamentablemente, esta lógica ha sido la construcción de la obra pública con dos sentidos. Uno, para que la ciudadanía observe de forma gráfica estos avances que hay en los municipios, que hay en el Estado, a través de la construcción de puentes, de caminos, etcétera. Pero por otro lado, pues bueno, también dar una serie de contratos, también dar una serie de apoyos, pues a los amigos que colaboran en las campañas políticas. Lamentablemente, cada día se suma más a la impunidad generalizada que existe en México, al dispendio de los recursos. Bueno, pues el cinismo de la clase política. Recordemos que en días pasados, el pasado viernes, bueno, pues una de las notas que fue importante aquí a nivel estatal fue la de un funcionario, director de obras públicas en el municipio de Colón, que se encuentra junto con un contratista y que mientras están manipulando un polvo, que parece ser una droga, o al menos eso es lo que se especula, le dice que si se mocha, si le da el 20% de lo asignado en la obra pública, bueno, pues le iba a poder pagar con drogas, con alcohol o con mujeres incluso, ¿no? Entonces, lamentablemente este tipo de situaciones son muy comunes. Hay una opacidad total para poder conocer los montos de inversión de obra. Recordemos que también existe una petición formal para saber cuánto, cuál fue el costo del paseo del estudiante que todavía no ha logrado hacerse pública. Evidentemente, haciendo comparativa con otros países, los procesos de transparencia no es sólo entregar después de la obra el monto total, sino involucra un real proceso de rendición de cuentas. Bueno, el publicar desde cómo se ganó la concesión hasta el momento en el que se está construyendo y los costos finales de la misma obra. Es increíble que pareciera ser que mientras las personas comunes y corrientes no puedan atrasarse uno o dos días en el pago de impuestos, bueno, pues haya contratistas que puedan extender de forma interminable las obras. Ahora sí existe una urgencia porque queda, digamos, relativamente poco tiempo para que termine este primer mandato del presidente municipal que seguramente estará buscando la reelección y ahora sí parece ser que habrá un poco más de celeridad en todas estas obras y lo que conlleva con esto es de que haya muchas arterias cerradas y, bueno, se haga un caos generalizado en la ciudad. Vamos a esperar a ver qué información podemos obtener al respecto. Vamos a seguir con este tema de la obra pública que sin duda ha sido el gran negocio de las últimas administraciones. Continuando con la información, mi compañera Mariana Solís fue a este evento que tuvimos en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre la lengua materna. Una nota muy interesante que seguro les va a interesar conocer. Actualmente existen aproximadamente 450 millones de hablantes del español en el mundo. Así lo expresó la directora de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, Verónica Núñez Perusquía, en el marco de las actividades que se desarrollaron en torno al Día Internacional de la Lengua Materna. En este sentido, la universitaria expresó que esta unidad académica llevó a cabo una serie de conferencias y actividades que tuvieron como objetivo reflexionar sobre la importancia de la lengua, además de que recalcó que por la cantidad de hispanohablantes a nivel mundial se debe valorar la lengua más extendida en el territorio mexicano. Asimismo, el recordar y considerar que hay lenguas que son también de nuestro país, que son lenguas indígenas o nativas, dependiendo cómo queramos clasificarlas, pero que son nuestra fuente de riqueza también del español que hablamos. El español de México es un español sumamente enriquecido gracias a palabras que vienen de otras lenguas como guajolote, papalote, etc., que son parte de lo que estamos absorbiendo de las otras culturas que están aquí. Un idioma es una forma de ver el mundo y es una representación de una vida, de la cultura, de decisiones, de riqueza, etc. Entonces, la actividad del día de hoy está enfocada precisamente en recordar que hay lenguas maternas, el saber que hay personas que han luchado con su vida por ser reconocidos simplemente por la forma en la que se comunican o hablan con sus seres queridos o en su casa, y en eso consiste la actividad del día de hoy. Durante la jornada en la explanada de rectoría, se contó con estantes representantes de lenguas como el otomí, náhuatl, italiano, francés, inglés, español y lengua de señas. Cada uno diseñó actividades para que los asistentes conocieran desde una palabra hasta una oración, jugaran e interactuarán con la lengua con la intención de descubrir la riqueza que tiene cada una de ellas. Por parte de la Facultad de Lenguas y Letras participaron alrededor de 200 personas. Se llevaron a cabo acciones de manera simultánea en la explanada de rectoría, así como en ocho facultades distintas en las que también se desarrollaron actividades, además del campus aeropuerto, sede de la facultad de anfitriona. Quiero agradecer a todos los investigadores que nos acompañaron, a todos los alumnos, a todas las alumnas, a los docentes que también estuvieron trabajando con nosotros. La actividad ha sido organizada y diseñada por los mismos alumnos de nuestra facultad, en especial a Adri, a Arturín y a Gus, que estuvieron coordinando todo el evento, asimismo las coordinaciones. Lo que está sucediendo aquí es parte de la iniciativa y sobre todo las ideas y las inquietudes de todos nuestros alumnos. Como decía, parte de los idiomas, algunos van a estar allá abajo, no, allá arriba en el campus aeropuerto en la tarde, pero mil gracias por hacer posible esta actividad. Con imágenes de Alberto Hernández, reporto para Intersecciones, Mariana Solís. Muchas gracias a mi compañera Mariana Solís por la información. El día de hoy estamos de manteles largos en Intersecciones, porque tenemos el estreno de esta nueva sección que se llama Garra Deportiva. Vamos con la información. Alumnos de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro se dieron cita en la presentación de los nuevos uniformes que estarán usando los diferentes clubes deportivos de la UAC. La primera pasarela universitaria deportiva tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. El evento inició con el grupo de porristas oficial de la Arma Mater, que empezó animando al público con una coreografía. En su intervención, el rector de la Máxima Casa de Estudios Querétana, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, confió en que los clubes deportivos harán un gran labor en los diferentes torneos sin competencias al representar orgullosamente a la UAC, además de que se puso la camiseta de los gatos salvajes. Por su parte, Félix Capilla Pérez, director de deportes de la UAC, resaltó el significado de compartir con los estudiantes por primera vez una presentación de la que llamó la nueva piel de los clubes deportivos. También indicó que el deporte es de los estudiantes y así tiene que ser. Por último, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, Oscar San Román, encabezó la entrega de material deportivo al equipo de béisbol y al finalizar los desportistas se congregaron para recibir sus nuevos uniformes. Con imágenes de Abigail Ávila, reportó para Intersecciones, Esteban Goñi. Muchas gracias a mi compañero Esteban Goñi por esta nueva sección. Le deseamos todo el éxito del mundo. Y bueno, lamentablemente se nos acabó el programa. Quisiera no terminar el programa sin agradecerle a todas las compañeras que nos ayudan, que podemos trabajar en común en todo este gran proyecto que es Intersecciones, pero que es en realidad Cultura UAC. Sin duda, sin la dirección apropiada desde hasta arriba, que se encuentra la doctora Blanca Gutiérrez, nuestra compañera Abigail Ávila, nuestra compañera Isa, que está usualmente en la edición, Mariana, Alexandra, en fin, todas las compañeras que están trabajando en el equipo. Bueno, este programa no sería posible y además estoy muy contento de anunciarles que a partir de la siguiente semana se integra con nosotros, bueno, se integra conmigo en la conducción mi compañera Laura Santos, que ustedes reconocerán ya su voz por alguna de las notas que desde hace un tiempo colabora con nosotros, pero bueno, se incorporará para hacer este programa un poco mucho más emocionante, mucho más divertido, dado que pues yo solito aquí seguramente no seré tan interesante como lo voy a hacer con mi compañera Laura Santos. Estamos muy contentos de anunciar esto y por supuesto, pues recordarles que cualquier comentario que nos quieran hacer, vamos a estar tratando de construir esta agenda entre todos y todas. Nos pueden encontrar en Facebook como Intersecciones. Estamos en Twitter como Arroba Interseccion TV y por supuesto, pues en el canal de YouTube también están todos estos videos. Les deseamos que tengan una maravillosa semana y nos estamos viendo muy, muy pronto por aquí. Hasta luego.